Volvimos con la actividad, digamos, del año, con la parte municipalizada. Acá en el club nunca se cortaron las actividades, así que lo que volvimos es con la parte municipalizada, que es acuallino, natación con los chicos. ¿Con qué horarios quedan? Disponible quedan horarios por la mañana, 8, 9 de la mañana, la parte privada estamos hablando, y 22 horas. Y bueno, en el momento de que se vengan a anotar, ahí vemos los horarios disponibles y nos vamos poniendo de acuerdo con la persona que viene. Pero el club sigue teniendo mucha demanda, ¿no es cierto, en Pileta? La verdad que este año nos viene sorprendiendo la cantidad de personas que están con muchas ganas de hacer actividad. Así que sí, por suerte tenemos mucha demanda. ¿Cómo funciona? Porque hay que venir a hacer la realización médica y pagar la cuota mensual. Es así, hay que pasar primero por enfermería, 19 horas, con un certificado médico, y bueno, después tenés una cuota mensual. Venís a hacer la actividad o dos veces por semana, o tres veces por semana, o todos los días. De hecho, nos viene sorprendiendo la cantidad de personas que están eligiendo venir todos los días a nadar.